Si ya no quiero pensar en nada que me dañe Daño me hace tanto y tanto pensar Si te digo todo da igual pero igual es imposible No me encuentro cuando tú te vas Y por si eso es que yo no tengo prisa El ruido de la risa me siento asfilar Ya se equivoca, nada ha comenzado En mi vacío me empiezo a extrañar El ruido se fue a mi vida En cuanto la luna Escuela con el sol Miraba otra mente Y por si eso es que yo no tengo prisa El ruido de la risa me siento asfilar Ya se equivoca, nada ha comenzado En mi vacío me empiezo a extrañar Y por si eso es que yo no tengo prisa Y en mi vacío me empiezo a extrañar Ya se equivoca, nada ha comenzado En mi vacío me empiezo a extrañar La promoted ama Se equivoca, nada ha comenzado Y en mi vacío me empiezo a extrañar